Aquí hemos vuelta, ¿cómo andan los parceros, cumbideros, consoleros, playstationeros, cero, remiseros? ¿Cómo andan, mi estimadísimo Primo Gorá? ¿De 2.40? Espectacular la hora Ah, tenemos un bivaca al lado de la mina, para entregar A la isla de Moel La isla del sol Todo comenzó Algún tiempo atrás En la isla del sol Paracante, por favor Se juntaron nuestros cabos No se abre el paracaídos No se abre el paracaídos El que llega primero se las come ¡Ay, sí! ¡Corre más rápido! Ah, le está dando el puchito a la hija de puta ¿Al puchero? Al puchero Hola, Maddox Jace me dijo que tal vez te encontraría ¿Encontraste a mi equipo? ¿Están bien? Algunos sí Pero no todos sobrevivieron ¡Mierda! Maddox, dejemos de lado nuestras diferencias Tenemos trabajo y necesito tu ayuda Lo que pides, no es sencillo Para descifrar la IA, necesito acceder al programa de control de drones ¿Y qué te lo impide? Ian Blake Configuró los escáneres biométricos para que sólo él pueda acceder al programa Si quieres la IA, primero tendrás que encontrar a Blake y hacer que lo desbloquee Sí, tienes razón Los oficiales de Sentinel en Cabo Norte seguro saben dónde se esconde ese malnacido Lo encontraré y desbloqueará ese programa ¿Y tú, Cromwell? ¿Qué planeas hacer? No puedes quedarte acá Puedo cuidar de mis hijos Pero mirala a ella cuando le habla a ella ¿Eh? Nomada, espero que nos veamos muy pronto Y se enamoró de Noma Eh, pasa que temor 8 es irresistible Mmmmm Primor Ah, está acá abajo, está Dice... Encuentra Ian Blake En la emisión Y amenazando Ya Por favor, evitemos los chismos, mano ¿Qué suele ser? Al menos tenemos un auto acá abajo Todo comenzó Todo comenzó Te encanta el juego Lo que pasa es que antes estaba en el arco corrido Que vuelo santiado, Rico ¡Qué vuelo, Santiago! ¡Qué vuelo santiado, Rico! Solo juego este juego por el antielosis, me encanta, cero muelas decir. ¿Todavía está el helicóptero que dejamos acá? Cuando no lo ocupamos queda el helicóptero, cuando lo necesitamos desaparece el hijo de su madre. ¿Cuál es el helicóptero? El guante de clima frío. Bueno, por lo menos nos vamos a cagar el frío. No puedo pasar de por encima. No puedo pasar de plátano, listo. ¿Plátano hay? Exactamente, justo lo que yo tengo. O mejor dicho, lo que no tengo. Bueno, ya dijiste que tenés. Señor platudo. Platanudo. ¡Mueve el trasero! Primero. Eh... Soltaré estos acá. ¡Gracias de verdad! ¡Mierda! 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 Y agarra. Dan algo, Soltaré. ¿Estás teniendo un buen día? Pues dime dónde encontrar a Ian Blake o lo convertiré en un infierno. ¡Lo juro! ¡Es todo lo que sé! Y así era fácil la misión. Por la duda. ¿Así? Fácil era la misión. Listo, ya sabemos que está bien. Está todo fríamente calculado. Vamos a pegar el puerto ya por... por diversión. Parla, sigue sin mal. ¡Jijiji! ¡La concha de lora! Poh dios ¡Con poco se divierte la muchacha! ¡Jijiji! ¿Cómo iba el Ailucho ese? No sé cigüeña, no sé qué... ¡Están aquí! ¡Eco visual de los enemigos! ¡De pobre! ¡Hay ostinas acá! ¡El drone está en el aire! ¡Pues vayas! ¡Kip! ¡Pues vayas! ¡Suscríbete! 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 ¡No te vayas! ¡Fúne los enemigos! ¡Suscríbete! ¿Qué ha pasado chiquitín? ¡Hago comenzado! Algún tiempo atrás Se cruzaron nuestros caminos Ah, pero vos te metiste en la boca al lobo, ¿no? ¡Buenos, buenos, buenos! A la mierda Me pegó un francazo, me quebró las piernas Bueno, bueno, bueno Se complica la situación ¿Dónde está el franco que me pegó? Me maté un franco Ah, hay otro Por algún lado ¿Cómo que está por el agua? Ahí me tiró de vuelta Allá la veo Ahí la veo Ya vea ¿Qué es eso? Es la puta que lo partí Acá aparecí Todo comenzó Se llega uno al lado Sí Tranquilo Bueno Ya hay uno Mirá, este lugar Todo con luces rojas ¿La zona roja? Es tipo un bar ¿Un barzucco? No entiendo por qué Parece un disco Pero en realidad Tiene toda computadora Bueno Cada quien se divierte ¿Por dónde subo esta caja? Por el amor a Jebus Es por afuera ¿En serio? ¿Por qué no avisan Tiene un cartelito Ahí Es por afuera ¿Por qué no avisan Tiene un cartelito ¿Por qué no avisan Tiene un cartelito ¿Por qué no avisan Tiene un cartelito ¿Por qué no avisan Escopeta? Esquivando bala Con mi escopeta Nada que ve ¿Por qué no avisan Esquivando bala Con mi escopeta ¡Gracias! 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 Todo comenzó... ...en una discoteca... ...en una discoteca... ...el bivac de la montaña Rambo... ...está al lado de Yann... ...vamos para allá... ...como era la misión... ...y averiguando cómo era... ...y amenazando... ...claro... ...esa creatividad... ...llamar a los compañeros de unidad... ...se aprieta eso... ...se llama acá... ...eso tenía un problema... ...aprobar... ...compañero de unidad... ...mami... ...a ver... ...si yo agarro... ...estoy acá... ...ahí que digo... ...¿qué hace? ...sí... ...PIT es alto... ...sí... ...es para... ...es para viajar... ...ah... ...ah... ...a ver... ...decime que estas son dos motos... ...ah... ...y solo hay una moto... ...dobás moto va ahí... ...ok... ...una gorrita me va... Oh, eléctrica. Compartí contigo todo lo que sé. Dos matos son cuatro, cuatro y dos son seis. ¿Eléctrica? Sí. ¿Por qué hay tantos animales muertos? Ni ruido, hace la moto y ya me soltó que... ¡Qué mal que anda este juego! Oh, me voy a caer en una misión secundaria. Ya estoy con vos. Primero voy a matar a alguien. Hecho. Hecho. Oh, pantalones chuluú. Te paso el carroco No, es que yo pasé rápido para que no me vean Vamos a subir, ah, acá está la escalera A ver que hice Está sacando fotos el hijo de su madre Hey, tú, por favor no lastimar Soy amigo, me llamo Peter ¿Qué carajo haces? No, Peter, si es peor Hay computadora principal Y que yo tengo memoria USB Puedo mandar señal de socorro por el cable submarino de comunicación secundario Esto esquiva protocolo de censura de comunicaciones Dices que con esa memoria USB puedes enviar una señal Yo la programo Antes trabajo como ingeniero en estación de bombeo acá cerca Cuando los soldados empiezan a capturarnos Yo consigo escapar ¿Por qué no utilizas un sistema remoto? Necesito conectar directamente al terminal de red Pero Sentinel tiene guardias todo el tiempo Yo no tengo arma No soy soldado Ni este es animal, ¿no? De Alemania Eh, ruso Parece más fácil Que quitarle el vodka a un oso Pero si quieres más diversión Usa repetidor en lo alto del edificio Para asaltar la alarma Y alarma hacer que tú tengas nuevos amigos Amigos con pistolas 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 que disparan a ti Tú elige La opción complicada o la fácil Bueno Mierda La fácil es llamar la atención y matar a todos Conciencia Toda dicha Ya estamos cerca ya está en el tomón desde comenzar vamos a ver nuestro amigo guían ya me las han huido muchacho nada mi moto no me haga un cofrecito por favor moto de mierda cositas no me no me no me no me la mina porque también se le ha enseñado como que es que es que se queda ahí arriba de la piedra está en la oficina de su base ¿no hay que hacer ruido? está cagado ya está mira esto me pasó al lado vamos a comenzar tengo un tiempo atrás esto es la más horta esto es la más horta no ni cuenta se da el pelotudo ese encima voy a tener que bajar a pagar las cosas por eso todo comenzó muchachos dale ¿en serio no se puede saltar por acá? ah atacar la hora de la escala entera bueno no 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 es que adentro estaba uno y encima tenia que agarrarlo para abrir la puerta el de adentro estaba cerrado y vos lo salvaste entre comillas vivió un poquito vio la luz del sol y despues bueno por donde se adentro ahi aca? y ahi no mas si estamos, eh, donde estamos? venimos verdad? vengan las escaleras es que comienzan se me apagar en esta caja, espero que tenga algo lindo me vi de todos los rifles francotirador que me dieron los ultimos el escorpio me lo estan dando, dejen de joder hermano al menos algo en algo que preferir uno de MR prefiero el tac 50 que tengo delicado todo comenzó todo comenzó francotirador supongo espectacular entonces 2.500 interrogable, osea que no hay que matarlo se me tiene un hermoso jugarnado al lado mmm papurri entonces si por aca tengo la escalera por aca tengo la escalera y dale besitos creo que saltes muy alto ah, te fuiste al pasto hijo de su madre aca 3 pisado no pensé que eras alto aca rompe En serio la caja ahora está para adentro Si, si, encima hay que romper las puertas Me encanta porque le está dando orden A alguien que no existe más Oh, unos guantes de plástico Que buena protección debe dar esto en la guerra Pero son de asesino Son para asesinarte mejor Pero se me mancha con sangre y caiga Si me estuviste vigilando ya sabes lo que quiero Y también que no lo pediré dos veces ¿Está bien? Está bien Un escáner biométrico bloquea el programa de control de drones ¿Dónde está? Al otro lado de la base No creo que sea tan idiota como para arrastrarme allá Escuelta ahí Ah Casi lo noqueo Ah, y la caja de arriba Dame un segundo que Mato esto En serio viniste a agarrar eso Y no lo puedo agarrar encima Si no, después volvemos Si no, la oficina está ahí al lado No te puedo creer que me perdí la escalera Le agarré la vuelta Ah, bien Yo me te estaba siguiendo Ahora falta un piso más baja Ya te digo que en este juego las escaleras son mis peores enemigos ¿Qué pasa? La misión, boludo Vamos a caer acá Vamos a caer acá Pa' abajo Pa' abajo Yo, ¿el qué, yo? Más pa' abajo Más pa' abajo Me disparó ¿Dónde entro? Escucha Podemos llegar a un acuerdo Conozco muchos secretos Podría Contártelo todo sobre J-Skill, ¿eh? Dame acceso al programa de control de drones No prefieres saber los trapos sucios de Walker Quiero que desbloquees el programa ¿Está bien o qué? Ya está más muerto Walker Ya no me interesa Te imaginas que sea Walker y ya está muerto Estamos hartos de que nos espías por la cerradura, Blake Parece que te quedo sin amigos Tienes que ayudarme Por favor No tengo que hacer una mierda Yo la he entitled a�� Pues no, no lo rematamos, eh Ah, sí, la verdad es que es flojo, ¿eh? ¿Por qué salía agachado, güey? Yo no sé cuánto es Te espero en el encontro Bueno Hacemos la secundaria y volvemos con Clawyer Vamos bien, vamos avanzando en el capítulo 1 Por fin Estamos en el tercero Demostramos que este juego Vos podés seguir el camino que vos se te ocurra Ir al último capítulo, volver al primero Es muy libre Más a la izquierda El rusito Miel Da ¿Qué es el da? ¿Es como el che de acá? Buena pregunta, ¿eh? Nos vemos A ver, ¿dónde puedo aterrizar? Uff, ¿está complicada la zona? Acabé zona Entrará de este lado Infiltración con el ciclo Mentira, si no me viste No sé, el bucho ya está muerto Esto no funcionará Tendré que probar de otra forma ¡Clawyer! Poco al marido No se hizo Oye, apisty Clawyer Zip Coge Dr Por acá Responsible их Jef No sé ¿Y verdad? ¿Cuál? Oh,ım list ¿Dó Cuál Cuál No, no veo. Otra flash más. Había que darse ciego así, hermano. Y otra flash. ¡No! Encima ya tiene un granadosis y moraron un cuerpo por todos lados, hermano. Hola, señor. ¿Dónde está la escalera de ti? Gracias. Hasta pronto. ¿Por qué no morí? ¡Entonces tengo que comenzar! Ah, no. Quieren que yo me vuelva loco. ¿Dónde se sube, hermano? Bueno, me ande. Yo estoy casi loco, 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 loco de atar. ¿Qué me vas? ¿Me estoy volviendo loco? Sin parar. Increíble. 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 ¿Qué diablos pasa? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¡Márchate! Bueno, ya me voy, ya. ¿Es para que me echen así? Estoy bien cuando no me quieran. Yo lo vengo. Uno lo viene a salvar y... ¡Márchate! Te dicen, hijo de su madre. Por ahí son esposas de algún soldado y bueno. Ah, bueno. Les matamos a todos. Cacaron. Un soldado. Un soldado. Se va a encontrar su casa. Va a abrir la caja. No, no. Acá está. Vamos a la metasera ligera, vos podés, querés. Bueno, por lo menos me dieron algo a mí, bol. ¡Ja! Está con la misma cosa y la partida. De inicio de partida tengo Las mismas armas Ya está bien ¿Cómo que lo ponen? Es un Un tipo que traiciona Los principios De las armas Ahí vienen Pobrecito Esto que llena de vuelta Carajo ¿Qué hice? Maldita sea ¿Qué? ¿Qué hice? Vamos a hablar con el russín ¿Hay que regresar con Pito? ¿Qué se le va? ¿Qué sube esto? Este es rarísimo Se le va con el ship ¿Qué sube esto? Generalmente todos los otros helicópteros Se le van con el Barra espalladora Sí Y tendría que ser así Pero bueno Le quiero aplastar ¿Se puede subir? ¿Ahí está cuando está? Estoy ¿Cómo no va a ver? No, no Tenía la piedra ahí atrás La cámara Esa es la piedra. En usted, hijo de la gran puta. Se fue el hijo de su madre. Cómo nos cagó, boludo. Ah, está malo. Bueno, me cagó. Está más arriba. No, más abajo. Más para allá. ¿Ves cómo nos la jugó? Alucin, eh. Nos engañó para que hackeemos y ahora se fue a la mierda. ¿Por qué escucho una alarma? ¿Eh? Voy escuchando una alarma. Estoy conto. Ah, yo estoy bien. Yo no escucho nada. ¿Qué pasó? Escuché unos drones. No pasa nada. No pasa nada. Pero ahí siempre salen drones. Ah, ahí está, boludo. Con razón. Me asusté todo. Me asusté todo. Me asusté todo. Ya que estamos, vamos a agarrar esta cajita acá. Cajita Chururunk. ¿Qué es? No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué pasa? No pasa nada. A deslizar mi amor Vamos a deslizar mi amor No, cómo arreglar ese tiro ¿Cómo arreglar ese tiro? No, cómo arreglar ese tiro ¿Cómo nos conocen, eh? Dijo, son dos de los grandes Mucha musiquita Cajita chururú ¿Qué hay que hacer? Hay información sobre el vino en los dispositivos electrónicos Cajita chururú Cajita chururú Cajita chururú Cajita chururú Fue buena De las barandas que tiene el cosito Es el puentecito ese Que te da para tirarse Tiene un problema este vago Con pegarse con las cosas Siete y joder, hermano Paz Cajita chururú ¿Qué asesino? En realidad le hice una operación Por favor, no estoy haciendo nada malo Oye, ¿no puedes estar aquí? ¿Qué? Me quedo mi personaje recargando infinitamente Ah, bien Te vi, te vi Te vi, te vi Murió Murió de la forma más macha posible No, no No tengas miedo ¿Te ayudas a encontrar este lugar? En este lugar encontrarás lo que andas buscando Gracias por ayudarme ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Vale? Otro Sniper Todos te echan, muero Yo los vengo a salvar y todos te echan Me dicen que me marche Márchate ahora Ahora sí puedo hacer la track rufal Jajaja ¿Cantar el piso? Con paracaídas Acá hay algo pero no sé dónde lo mataste ¿En el techo capaz? Sí, en el techo Sí, sí, tuve que subir ahí ¿Por qué mataste en el techo? Ah, no, estos los maté yo ¿Dónde está allá? A la caja que está acá Dejamos por acá Se podría decir que todo por hoy Hasta la próxima ¡Gracias!